¡Muy buenas a todos! ¡Yo soy Kyo! ¡Yo soy Kiara! ¡Y bienvenidos a un vídeo más! En todos los videojuegos los creadores han descartado numerosas ideas y conceptos, que en algunas ocasiones aquellas cosas que se eliminaron del juego final son un tanto curiosas. Pues en este vídeo os traemos una nueva serie, lo que se eliminó de los videojuegos, y hoy comenzaremos con el grandísimo título y más reciente de la saga de Legend of Zelda, Breath of the Wild. Durante el desarrollo de Breath of the Wild querían hacer algo muy diferente al resto de los juegos de la saga Zelda, pero no sabían cómo hacerlo. Por ello dieron total libertad a los diseñadores para que crearan ideas locas e innovadoras. Y vaya si lo hicieron. Algunos de los miembros más jóvenes inventaron la Legend of Therland Invasion, que es exactamente lo que parece, alienígenas invadiendo Hyrule. Obviamente esta idea no se llevó a cabo, ni tampoco Hyrule Worlds, donde mostraba a Link corriendo por un campo esquivando ataques de ovnis. La razón de excluir esta idea fue que se alejaba demasiado del estilo de la saga Zelda. Un concepto de la aparición de pequeños pueblos, en donde habitaban enanitos, fue desechado. Hay una imagen o captura que revela que se tenía pensado que en Breath of the Wild existieron ciudades con personajes diminutos, similar a lo que hubo en el juego de Minish Cap. Hubiera sido muy interesante explorar estas minispoblaciones, en donde Link encogería de tamaño para visitarlo, y hacer marmorras jugando con el tamaño diminuto. Pero se desechó, y fue porque los desarrolladores pensaron que sería complicado que los personajes diminutos pudieran vivir y tener su propio lugar en el juego, y que además el juego en sí ya era bastante grande. ¡Grande para esta gente chica! Varios de los controles táctiles tuvieron que ser quitados y cambiados por Switch. La piedra Seika es un antiguo dispositivo con forma de iPad, que fue diseñada como sustituta del pad de Wii U, porque como ya sabéis, este juego iba a ser exclusivo para Wii U, pero que al final decidieron también lanzar Breath of the Wild para Nintendo Switch. La idea de que Link lleve este dispositivo táctil mientras a nosotros, los jugadores, controlamos a Link con la pantalla táctil hubiera estado genial, pero se descartaron muchas de las funciones táctiles. Tanto como Wii U y Nintendo Switch tienen funciones táctiles, pero ¿por qué lo hicieron? El director del juego explicó que al llegar también para Nintendo Switch, tuvieron que rediseñar los mapas y el sistema táctil basado en los controles del pad de Wii U, ya que por ejemplo al cambiar nuestra Switch a modo TV, metiéndola en el dock, la pantalla se bloquearía y no podríamos usar estas funciones táctiles. Por la otra parte están los diseños descartados para Link. Al querer algo innovador con Zelda Breath of the Wild, al igual que los desarrolladores tuvieron ideas tan descabelladas como invasiones alienígenas, los diseñadores intentaron probar cosas nuevas para la apariencia del héroe Link. Algunos de los bocetos nos muestran trajes eliminados, como un traje basado en el juego de Metroid, o un Link moderno usando una moto y una guitarra. ¿Mola, verdad? Algo curioso con el Link moderno es que al final no ha sido descartado totalmente, pues en el paso de temporada se ha incluido la moto que usa Link en Mario Kart. En este juego el gancho está ausente, que es uno de los elementos más apreciados de la saga. Cualquiera que haya jugado a Zelda seguramente conozca el gancho. Según el director se desechó porque se tendría que hacer mazmorras y escenarios exclusivamente para esta herramienta, y eso significaría que el jugador no tuviera tanta libertad a jugar. De hecho las habilidades de Link como el imán o las bombas se consiguen temprano, para dar al jugador total libertad. Prototipo de Zelda Breath of the Wild en 2D. Para llevar a cabo que el juego fuera tan inmenso, se creaba antes un Breath of the Wild en 2D, como si fuera un juego para la consola NES. La escena tan conocida del tráiler en 2014 donde Link huye con Epona de un guardián, no aparece en la versión final del juego. La yowa de Link Epona estaría disponible para capturarla en vez de usar el amiibo de Link Jinete para conseguirla. Se tenía pensado que los Colongs fueran detectados por la Piedra Sheikah, pero al final han dejado esta ventaja para la máscara Colong en el DLC. En demostraciones tempranas para el juego, las voces que se escuchan son recicladas del juego Skyward Sword, luego la versión final que en Otakanashi lo interpreta. El icono de los materiales del inventario se modificó entre la versión del E3 2016 y la versión que se mostraba en The Game Awards 2016. Las posturas que toman Omanau y Awadain se cambiaron en algún momento entre el E3 de 2016 y el lanzamiento final del juego. Lo podéis comprobar en estas dos imágenes. Presentan diferente postura e incluso el nombre está cambiado. Y para los monjes Kam Yugou, Kam Yatak y Kenomuts, fueron reemplazados por Kam Nurog, Kam Yatak y Kenamuts. También presentan diferentes posturas y algunos cambios estéticos. Sobre los famosos corazones de Link, empresa de Wild para rellenar los corazones que son la vida, se necesita hacer cosas como comer o preparar comida. Pero en una idea temprana del juego, se tenía pensado que estos corazones se recuperarían con el tiempo. Y por último, lo que hemos encontrado que fue recortado, son que algunos cofres del tesoro se encontrarían abiertos en vez de estar cerrados. Los creadores de Breath of the Wild pensaron que sería muy interesante ver algunos cofres de estos abiertos y que no estuvieran cerrados. Descartaron esta idea de cofres abiertos, porque pensaron que terminaría confundiendo demasiado a los jugadores. Así que lo recortaron. Y por aquí acabamos este vídeo de lo que se eliminó en Zelda Breath of the Wild. Y si os ha gustado este vídeo, dale like, comentar, suscribíos si no lo estáis y si queréis, para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!